Camilito de Guarena María Luisa la morena, la que juro que me quería Recuerda aquella tarde, cuando una rosa desocada Contándote camino, si era verdad que yo la amaba Camilito de Guarena Que yo encontré Camilito de Guarena Que se me fue Camilito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Me abandonó y se fue por otra Ha pasado mucho tiempo De aquella flor no queda nada En el alma solo siento Que tú solito te quedaba Camilito de Guarena Que yo encontré Camilito de Guarena Que se me fue ¡Ey! 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 Camilito de Guarena Camilito de Guarena Camilito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Me abandonó y se fue por otra Ha pasado mucho tiempo De aquella flor no queda nada En el alma solo siento Que tú solito te quedaba Camilito de Guarena Que yo encontré Camilito de Guarena Que se me fue ¡Ey! ¡Ey! Camilito de Guarena Que se perdió Camilito de Guarena Que me olvidó ¡Ey!